Jesús David Maldonado Torres es diseñador industrial de la UIS. Se ha desempeñado en varias ocasiones como líder estudiantil y luego de su formación y graduación, ha trabajado en pro de esta universidad pública, llegando así ahora a ocupar el puesto de profesional de apoyo de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Específicamente para el eje emisional de proyección social, que es de ese diálogo en diferentes sentidos entre la universidad y la sociedad, en clave de posconflicto, en clave de paz completa, en clave de medio ambiente, en clave de cambio climático, en clave de pospandemia, de todos esos temas muy complejos frente a los cuales la universidad debe escuchar, pero sobre todo proponer. Y ese es el espíritu. La intención general de mi cargo es lograr pulir y desarrollar canales para que la universidad tenga una utilidad frente a la sociedad, más allá de la docencia y la investigación. Jesús Maldonado quiere lograr, además, desde su desempeño, conectar la universidad industrial con proyectos que se puedan realizar en Ocaña y la provincia. La visión de la universidad también es de ciudad-región y sin duda que estamos muy atentos ante cualquier oportunidad que podamos construir para llevar también una oferta institucional de proyección social a Ocaña, al municipio y a la provincia. Con este logro se alcanzan objetivos importantes en la construcción de sociedad en el papel llevado a cabo por Ocañeros en esta región de Santander.